Música y ya está graba como están dale una toma disimuladamente y la otra aquí esperando a que termine la misa para la pirotecnia que marre este lindo castillo aquí ya se terminó de construir y pues no, de armar, no de construir bueno, es lo mismo, no pues lo construyeron, es una construcción esta cosa sí, ya está está muy chido pues al rato a ver qué figuritas tiene, porque ahora no las distingo pues aquí por fin ya terminó la misa y pues aquí ya están los puentes y aquí seguimos esperando a que salgan los puentes pues así nomás se viven las fiestas de mi pueblo no, pues para el día de hoy pues no está tan ah mama Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya fue. ¡Gracias! 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 ¡Ya tengo frío, güey! ¡Ya tengo frío! ¡Gracias! 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 ... ... Gracias por ver el video.